Lectura de la Biblia Salmos capítulo 66 Alabanza por los hechos poderosos de Dios Al músico principal, cántico, Salmos Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra Cantad con gloria de su nombre Pones gloria en su alabanza Pones gloria en su alabanza Decida Dios cuán asombrosas son tus obras Por la grandeza de tu poder se someten a ti tus enemigos Toda la tierra te adorará Y cantará a ti Cantarán a tu nombre Venid y ved las obras de Dios Temible en hechos sobre los hijos de los hombres Volvió el mar en seco Por el río pasaron a pie Allí en él nos alegramos El señorea con su poder para siempre Sus ojos atalayan sobre las naciones Los rebeldes no serán enaltecidos Bendecid pueblos a nuestro Dios Y haced oír la voz de su alabanza Él es quien preservó la vida a nuestra alma Y no permitió que nuestros pies resbalasen Porque tú nos probaste Oh Dios Nos ensayaste como se afina la plata Nos metiste en la red Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga Quisiste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y nos sacaste a abundancia Entraré en tu casa con holocaustos Te pagaré mis votos Que pronunciaron mis labios y habló mi boca Cuando estaba angustiado Cuando estaba angustiado Holocaustos de animales engordados te ofreceré Con saumerio de carneros te ofreceré En sacrificio bueyes y machos cabríos Vení, oíd todos los que teméis a Dios Y contaré lo que ha hecho en mi alma A Él clamé con mi boca Y fue exaltado con mi lengua Si, en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad El Señor no me habría escuchado Mas ciertamente me escuchó Dios Atendió a la voz de mi súplica Bendito sea Dios Que no echó de sí mi oración Ni de mí su misericordia